El gran estreno en televisión española de Masterchef, Madrid acoge el Salón de Gourmets. 1.200 expositores presentan más de 30.000 especialidades con lo más selecto de dentro y fuera de España. Congelan la copa a menos 18 grados para que este licor de naranja de 30 grados sepa cómo tiene que saber. Con una temperatura que sea agradable, que le dé mucho más potencia a todos los sabores naturales que contiene y de manera que sea como darle un bocado a una naranja fresca. Y es que esta es una feria de esas pequeñas grandes cosas. Tiene foie gras de pato y tiene bizcocho y tiene manzana asada, cubierto con un chocolate y luego ya lo adornamos con pistachos. Aquí lo que encontramos es pan que sabe distinto y parece otra cosa. Hemos traído todas las novedades que hay en el norte de Europa y nos hemos centrado mucho en los panes de molde con sabores y colores. Sabores tenemos pan de cebolla, tenemos también un pan de molde picante que es un poquito de chile y de pimiento y luego los panes de colores pues tenemos en varios formatos. Estos de colores no tienen ningún tipo de sabor. En los casi 1.200 stands que hay este año en el Salón, un 12% más que el año pasado, se van a poner a prueba durante estos cuatro días los paladares más exigentes. De postre, unas piruletas artesanales de chocolate y frutas. Todas tienen nombres, cheese, elegance, eight ball y bueno, es una piruleta que a nivel mundial todavía no se ha visto y esperemos que tenga muy buen resultado. Nada mejor que algo dulce para acabar este primer día en el Salón de Gourmets.